bien vamos a ver cómo trabajar sobre una imagen con diferentes técnicas comenzaremos con lápiz y con un agua en tinta china por lo pronto aquí tengo el boceto de lo que voy a trabajar reseleccionó esta parte de aquí está hecho sobre papel propal con lápiz simplemente luego de realizar el bocetico lo que hago es pasarlo a limpio como lo tengo acá sobre un pergamino papel pergamino que es mucho más me agrada más para calcar que el papel mantequilla puesto que la superficie es más uniforme no es tan ruidosa como la del papel mantequilla que tiene una textura que hace que sea muy difuso lo que hay detrás de ella en este caso es un pergamino como de 60 a 75 gramos más o menos ya lo tengo acá fijado con cinta de enmascarar para que le quita un poquito el pegamento con un poquito de motas de la ropa puede ser lo pego sobre mi camiseta lo despego varias veces ya lo pongo acá para evitar que retire el papel no maltrato el papel cuando cuando la retiré de acá el papel sobre el que está montado esto es papel durex que es bastante noble se puede trabajar casi que con todas las técnicas que se nos puedan ocurrir óleo acrílico, vinilo, témpera, huache, etcétera por lo pronto será con tinta china voy a pasar el dibujo para esto tengo acá otra hoja de pergamino en la que previamente he distribuido le he frotado grafito con un algodón si un grafito en polvo así raspándolo con la cuchilla con una cuchilla con un bisturí y con un algodón de algo humedecido de alcohol antiséptico he creado una película uniforme que me va a servir como papel carbón con el papel carbón me va a servir para pasar el dibujo sin necesidad de la mesa de luz o sin necesidad de poner mi dibujo sobre la ventana en este caso es tan sencillo como ubicarlo aquí en medio si lo notan pues este papel se ha utilizado muchas veces si, esa es la ventaja me va a permitir usarlo no solo una sino varias veces ahora simplemente lo que tengo que hacer es repisar mi dibujo con el mismo lápiz o con un repujador no importa para eso tengo aquí la cinta que luego me va a ayudar y simplemente voy a comenzar por redibujar para pasar el calco perfecto, aquí ya he hecho el calco repisado, redibujado sobre mi calco, sobre mi croquis y vemos como funciona esta hoja de pergamino que como les decía tiene algo de grafito en una de sus caras en este caso podemos ver que el dibujo queda perfecto es una guía pues para lo que necesito que es para aplicar una aguada en este caso pues digamos que va a ser con tinta china muy bien, voy a retirar esto, como les dije pues la cinta tiene... le he retirado previamente el exceso de pegamento para no arruinar aquí mi papel y simplemente voy a comenzar por trabajar con el pincel, algo de tinta y algo de agua muy bien, ya tengo aquí listo mis materiales, tengo un poco de agua, ya está algo suciendo, también tengo el otro recipiente algo de agua limpia si la necesito y en esta paleta tengo tengo ya un poco de tinta china, muy bien voy a trabajar con un pincel más bien mediano, es el número 3, pincel sintético también y ya tengo aquí un poco de tinta ligeramente más clara, con más agua que la que tengo acá sin embargo es bueno siempre tener un papel sobre el cual se puedan hacer pruebas en este caso ahí ya se puede notar, cierto, muy bien voy a comenzar simplemente agregando o siguiendo pues hasta aquí ya que tengo en este caso no me voy a preocupar mucho por dar detalle con la tinta voy a sacar un poco de agua limpia aquí en el gotero aquí en otro recipiente esos detalles los voy a aplicar con el lápiz luego de terminado nuestra aguada voy a pasar un poco de grafito sobre ella para darle un poco de volumen y pues un efecto más bien interesante mezclando dos técnicas sencillas como son la tinta china y el lápiz como aquí podemos ver por lo pronto con la tinta aplicada con el pincel también podría generar una textura con plumilla y luego una pequeña aguada para darle un poco de matiz un poco de vida ese dibujo entonces o lo notan voy a acelerar un poco para que salto un poco de color no importa en el fondo le voy a dar un trato distinto como así por el fondo vale en este caso puedo comenzar tanto por el fondo ahí le voy y pues voy a tratar de de no repisar mucho por donde ya haya pasado el pincel si esto pues para que se genere una textura cuando ya esté algo seco el material si voy a empezar a mezclar un poco los dos tintes que tengo acá si lo notan aquí ya empiezan a generarse ciertas veladuras que le van a dar un poco de carácter a este trabajo si que ya las podemos ver bien para esto igual puedo simplemente para que me rinda un poco cambiar de pincel voy a utilizarlo un poco más ancho de la misma calidad uno pincel sintético también un poco más grueso en este caso un número a ver este es un número 9 si y yo voy a humedecer un poco acá le voy a aplicarlo el material el tinte miren como un efecto interesante el que se genera no de esa forma pues me rinde más no un pincel un poco más ancho entonces como lo notan es más bien simple y rápido un poco más un poco más un poco más un poco más